El cuquín para todos los vagos de Coronango Próximamente a todos los vagos de Coronango Miguel ya puedes pasar lista Toda la gente de la Ciudad de México ya estamos en la pista Toda la estación Latosos de la calle Coronelas en la Carmen Cerdán Allá con Huacán, con el más sabroso El más sabroso La gaita con sabor se llama este tema Y queremos dedicar para el hongo y los uvas El ángel del amor después de esta rola Para el apispa 2, el pato y el pollo Venados de Entranal Un saludo especial para el garacho Saludo especial para Dilos Para el maquico, el Gustavo, para Brian Ratón Para Monica, para Fanny, para Karina, Fernanda y Pamela Brittany y la China Y los traviesos Y un saludo especial para los traviesos de Boulevard Solidario Latino está presente el tío Para Tranquilo no pasa nada Solo venimos a amenazar al Miguelón Sonido Masterboy Que va a estar el 3 aniversario de toda la estación Interfan Plus San Agustín Tlasco para el Briegue El barrio de Charegui Y el Changuito El 5 de mayo Allá nos vemos San Agustín Tlasco Ahora La gaita con sabor A Colombia Flexi Magna Disfrutiendo Movimiento Subidero Este tema para mi patrón La gaita con sabor A la Mercedes Disco Rey Y Paquito Ley El Guarura De la Cachorra Rumba Caliente Vamos a ver Esta noche el Sallas El Mocho Rubero Disco Rey Y Miguel Martínez El más sabroso Una primicia El increíble sonido Samurai Vega la gaita con sabor Para que hoy su linda Adri Flexi Magna Para mi César Luegas Y Dalia Acevedo Dalia Acevedo Ya con la máquina de su tona Y el más sabroso La familia Acevedo El Amerset El más sabroso Balmobal de Semana Seca El Chico López Una gaita para Pitoñito Samurai Shiboh Canet 7, 14, 21 Estos con Cagua O Mocho Ninguno Pedro Rodríguez Gaby y Elmojarras Con Caguas Y el Pinzón Llegaron mis consentidos Abro de Miranda Boño César Miquinas Para Lucia El Pichulice Flote Miranda Vamos a velar Para Bento Narcotas Caco Narcotas Vamos a velar Un saludo para aquí Y la gente de la Pensil Para Juan Matías Víctor Toño Rey Donde quiera que esté 7, 22 Echame un pajarazo El más sabroso Un pajarazo El más sabroso Don Caco Narcotas El más sabroso Hay otro que se la chupa también El Mascarita Y los chulos del alto Para la banda de los galanes De la purificadora 188 188 Para El Chaco y El Chiquilín El Chaparro Donde quiera que esté El Negro Humberto Hoy Para El Matanzas Matanzas Cuba El Caco y El Chino Para El Chiquilín Con El Más Sabroso El Más Sabroso Flixionía Llegamos a la ciudad loca Deja escuchar al más sabroso Escuela de estilo Ya presenta con el Miguel El TAC, el Gato y el Bonif El Molares Para Lucas Yuta de Contra Chifres Amor Vicky Vicky Tejana Hasta Costa Mesa, California El más sabroso El más sabroso Para Coco, Rey y El Saya El más sabroso El más sabroso Bien Pajarazo Van a llenar Los bombocitos Del Mauricio Esplastros Delincuencia 190 Nelson y Elbir Jesús Carranza Para mi hermosa Chabelita Hermosa como ella El más sabroso Para mi hermosa Chabelita Esa es mi hermosa Esa noche Campanita Márquez El más sabroso Richard Samuel La despampanante Bárbara Chicos Incribles Bárbara El arbolillo Cortés Elbir Van a llenar El chucho Carranza Bendito México El más sabroso Para Isaac De la Romero Rubio Y la presa Infante Toda la banda De Catepec Sonido Fantasma En el Catepec 21 de junio Su aniversario Allá nos vemos En el Catepec Sonido Fantasma En su aniversario El más sabroso Van a encantar Doña Belén Y los rocas Siempre el samuray El más sabroso Vicente Para Muñeca La huiche y el saico Flexi Manía El Toluca Brote Mirata Boyos Caminillo Esteban Infieles 13 Patroncito Delegantes del Parral El Cogol y el Bárbaro Allá en el Parral En Puebla En el Centro Histónico El Barrio del Parral El Barrio de la Luz El Barrio del Alto El Barrio de San Eletra El Barrio de San José El Barrio de San Antonio El Barrio del Carmen Barrio Barriada De Analco En Puebla El Barrio de Xionaca Jumbia Balmalina y Mar La Bella Rusia Desde Puebla Capital El más sabroso Infiernos Para Sonido Fascinante Sonido Fascinante El más sabroso Y todos fascinantes Vite a Palombo Vite a la Chacala Vanichunga Y la Señora Chunga Para Cristo del Peñón de los Baños Para el Gato Maldito Dedicación al Peñón Para Pancho Pantera Y Son Caribe El Ángel del Amor Para que te grafes yafes El más sabroso La Gaita Sabrosa Esta noche Amigos Son dos temas Viene tercero Saludos especial para Noé Para César Y ahí Víctor Siete Vientos Para Discomóvil Estéreo Y un Samurai Un saludo especial Bueno pues Amigos